Huey Dumber Todavía están tus cosas Donde la dejaste Tus fotos parecen Hablarme La lluvia y mi tristeza es cada vez más grande Me duele pensarte Me duele extrañarte Y las noches son interminables Por minutos me crece el dolor Tu perfume en el aire Sigue por donde yo voy Te amaré, te amaré mientras viva Te amaré como nadie te amó Tú eres todo en mi vida El centro de mi corazón Te amaré, te amaré con más ganas Te amaré con la fuerza del sol Hasta hacer que renazca De nuevo en tu alma el amor Te amaré Siempre 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 Esta casa es un desierto Desde que te fuiste Los días son grises Me mata el silencio Y las noches son interminables Por minutos me crece el dolor Por minutos me crece el dolor Tu perfume en el aire Te amaré con más ganas Te amaré This is Huey Dungo 3-2-2-3 It's all 809 Grande Señor Barlow Amar 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 De que te fuiste Sabes Estas las noches son ingreses Te amaré Te amaré como nadie te amó Te amaré En el centro de mi corazón Amar Llamaré, a ti llamaré I love you baby A ti llamaré, a ti llamaré Llamaré, a ti llamaré Llamaré, a ti llamaré Tú me fundes en el aire, me sigues por donde yo voy y me vuelve loco Siempre te amaré Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video